Hace tres años que estamos incursionando en el tema hotelero, en el tema turístico, en el tema de negocios aquí en el departamento de Tolima. ¿Cómo le ha ido con el tamal a usted? Es buen pechadero. Bueno, bueno, pues con esta carrocería se nota que esa no ha sido ganada al dado. Pues usted ya casi me iguala. No, 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 está más grandecita la suya a un tamal. Bueno, hágale ahí al tamal a usted. Estamos grandezando cámaras y él estaba cuchareando. Dije yo, cuando comience el programa ya no va a haber tamal. Y hemos seguido siempre. Mi papá duró 58 años activo en el negocio de automóviles. Entonces con Raúl fue piloto, ¿cierto? En la familia somos una familia de cuatro generaciones de pilotos. No existe la única familia en Colombia realmente que tenemos ese background de automóvilista. ¿Cómo se dice? Background. ¿Y do you speak English? A little bit. Ahí vamos entendiendo los que hablan inglés. Me toca en español porque la gente no lo va a entender. Después enredar. Yo aprendí inglés ahí también. Sí, también. A little, a little. A little bit. A little bit. A little bit. Tenemos... Tenemos... Tenemos Porsche, tenemos Mercedes, tenemos Ford Mugstam, tenemos Ford Thunderbird, tenemos... ¿Quieres Ford? Ford Thunderbird. ¿Quieres Ford? Cuando uno tiene la playa uno va, por ejemplo, y hay arena, hay palmas de coco, hay eso, hay mar y la cosa. Y eso sí es que hay allá también hombre. Claro. A ver, te cuento. Lo que pasa es que los de Corbanca visualizaron hacer una piscina supremamente grande de 3.600 metros cúbicos de agua con una isla en el centro, toda llena de piedras lajas en la parte del fondo de la piscina y alrededor generaron una especie de playa y trajeron la arena de Santa Marta. De hecho, estamos un poquito bajitos de arena y tenemos que ver la posibilidad de volver a rellenar la playa. O sea, ahí usted hay que traer arena de Santa Marta. De Santa Marta, pero se ve demasiado linda y de verdad que hay niños y gente que llega y dicen, la playa, qué linda la playa, está muy bonita, la gente se aterra, no piensan que puede haber en el centro del país una cosa tan supremamente linda, la vegetación, las palmas. ¿Cuál es de grande esa piscina? Esa, buena pregunta de Santa Marta, esa piscina debe tener, debe tener aproximadamente unos... ¿Tan grande que se le perdió las cuentas? 120 metros por ahí de largo, unos 80 de ancho por lo menos. Bien grande, con una isla en el centro y con... O sea, ¿cuánta gente le cae a esa piscina? Uy, no sé, aquí hemos tenido un primero de enero hasta 2.970 personas. Es bastante, bastante grande. Es siempre gente. Estamos viendo la posibilidad de conseguir unos inversionistas para hacer un proyecto hotelero. Por ahí de unas 100 habitaciones, una piscina olímpica y al otro lado del parque hacer un condominio de casas campestres con un campo de golf intercalado. De hecho, estuvo aquí Ron Gar, que es un americano, el quinto diseñador de campos de golf de los Estados Unidos. Estuvo mirando, está haciendo unos diseños para pasarnos una propuesta con la posibilidad de hacer un condominio con campo de golf incorporado. Cuando usted vaya a hacer la piscina, no se la vaya a dar a los contratistas de los Juegos. No, la verdad... ¿Y pateó esa vaina? Parte de la idea de hacer esa piscina olímpica es precisamente para poder devolverles a los tolimenses y devolverle al centro y al país entero la posibilidad de poder tener un sitio donde su gente pueda llegar a practicar deporte, a recibir sus clases. Uy, aquí también los gringos, yo veo muchos gringos allá, muchos españoles. Aquí ya hay un joransés y sí huelen a maluco. Allá tenemos surtido. Tocó metelo a la playa porque olía a maluco. Los malitos para la bañada. ¡Los buenos vemos! Tamalio, gracias por esta entrevista. Casi me hace enfriar el tamalito, tamalio. Es que usted también es buen conversador.